Música Hola, me llamo Jesús, me encuentro aquí a causa del famoso virus, en esta convivencia tan maravillosa que se está generando a causa de la situación global, pues nuestra creatividad hacia un punto de regeneración, de alguna manera sentimos mucha confianza. Y por ello quería compartir en dónde estamos, qué se está aplicando y posibles propuestas para que se puedan aplicar tanto aquí como en otros lugares. Y bueno, esa reunión que nos ha hecho traernos aquí viene desde este propósito, desde la permacultura y la regeneración. ¡Qué bonita! ¿Qué ha terminado? ¡Ha terminado la primera moringa! ¡Uuuh! Bebé. Bebé. Ficimos todas con diferentes sustratos, con fibra de coco, con bocashi, con tierra común de aquí, alguna mezcla con más arena. Bueno, bueno, han terminado la primera. Creo que tengo que regalarlas ahora también. ¡Qué bueno que está saliendo! La de fibra de coco es la que está saliendo. Sí, y luego hay una que lleva fibra con bocashi. ¿Esta? Creo que es esta. Seguro que también pilla de coco. Sí, yo creo que tarda un poquito. Me decían que dos semanas tardan de media aquí, pero lleva una semana. O sea, que guay. Muy bien. Pues mira. Vamos las dos por la moringa. ¡Vamos allá! ¿Sí? ¡Vamos para allá! Es que seguro hay un montón de plantas interesantes. No hay una diversidad gigantesca aquí plantada, pero hay un montón de plantas muy interesantes. Así que en algún momento nos daremos un paseo y las vemos. ¿Quieres hacerla ahora? Mira, es que este tío está en toa, ¿eh? Está en toa. No puede parar. Si acaba de grabar el bocashi y ha salido todo bonito, ha salido muy mal. ¿Y qué quería el tío de este que ha hablado? Pues yo creo que la idea es que hablemos un poco de los gremios y de la estrategia agroforestal que se está haciendo aquí, ¿no? Las cositas que vemos y el interés que pueden ser estas plantas tanto para la reforestación, en climas áridos, tan áridos como este, ¿no? Y el ejemplo que esto es. Así que como las estrategias con plantas similares en otros lugares. Me imagino lo que se nos vaya ocurriendo. Pero bueno, que como ahora nos vamos al pueblo, nos vamos a poder hacerlo ahora mismo, así que... ¿Cómo que nos vamos al pueblo? Pues porque el lunes es el día de mercado. Habrá que ir a ver qué es lo que venden. Nos vamos, nos vamos, parkelin. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí, la candela? Pues mira, aquí tenemos una alfalfa, medicada, osativa, creciendo, un abono verde estupendo, que lo que va a hacer es dar nitrógeno al suelo y empezar a quedar un poquito de estructura a la vez que cubrir y dar sombras. De la encima que tenemos, Jesús, esta que te gusta a ti. Está asociada a la caña, ¿cómo es posible? ¿Tú crees que no se compiten o qué? Pues mírala, ahora mismo, hombre, las cañas estas no están en su mejor momento, pero es que son muy jóvenes. Luego, me imagino, esto va a ser un proceso de sucesión. Después acabará tomando el control la caña y aquí alfalfa no habrá mucha, me imagino. Pero ahora mismo en este estadio, pues... Incluso si se va cortando de continuo. Claro, ¿por qué no? Fíjate, está funcionando, aquí lo podemos ver. A lo que no se le ha dado bien aquí son a los granados. Estos granados están muy pequeñitos. Sin embargo, otros granados más para allá han crecido muy bien. Así que aquí el suelo es demasiado salino, seguramente, para el granado. Sin embargo, la caña, que puede tolerar bastante más sal y además bombea, pues sí que ha aguantado, sí que está aguantando y está tirando aquí. Y además, esta zona vemos que hay un poquito de sombra porque tenemos la suerte de ya tener aquí un dosel con una falsa pimienta, que también es una leguminosa. Por lo tanto, también va a fijar nitrógeno al suelo. Y aquí una palmera, que también va a cubrir un poquito en algunos momentos y, por lo tanto, hacer que se quede un poquito de microclima. Como veis, estamos en puro desierto. Aquí estas son las puertas del desierto. Podríamos decir en prima cultura que es el ecotono. Es la transición entre lo que es pura duna y lo que era antiguamente un oasis con muchísima productividad. Todo esto estaba regado y estaba en producción. Ahí a un kilómetro está el pueblo. Entonces, aquí lo que quería compartir es la salinidad del agua que hay subterránea. Que a mí me ha impresionado cómo el agua está de 10 a 30 metros a un nivel freático bastante superficial. Y entonces, a la hora de bombearlo, con los riegos se está generando mucha salinidad superficial. Y es lo que quería compartir en esta imagen. Aquí sí que se ve una mezcla muy interesante de los gremios que están sucediendo en esta zona. A ver, ¿qué te llama ti la atención, Jesús? La proximidad que hay entre la especie de arbórea. Por ejemplo, aquí el dosel del eucalipto como está protegiendo el granado. En este caso va bastante mejor. ¿Qué más? Pero fíjate, está esto a la sombra de un eucalipto. Que el eucalipto también se ha implantado hace un año y poco, dos años me parece. Y fíjate qué porte tienen ya algunos de los eucaliptos. Esto es muy interesante porque, ¿qué es lo que sucede en Galicia y en un montón de sitios? El eucalipto se pone como que es una especie horrible. Muy mal, muy mal. Que lo hace muy mal. En Galicia, muy mal. Explotación del eucalipto. Sobre explotación, monocultivo, deforestación, ¿sabes? Muy mal. Muy mal. Ahí queda eso. Lo que pasa es que el problema no es del pobre árbol del eucalipto. El problema es del método que se usa de cultivo, que es un monocultivo exacerbado, que lo único que hace es arrasar con todo lo demás. Y entonces, pues hay muchísimos problemas de posibilidades de incendios, de salinización, de explotación de los acuíferos. Pero cuando lo mezclas, pues aquí van a crecer súper rápido, dando sombra y siendo una bomba de agua, que luego podremos hacer incluso lo que le llamamos el chop and drop, cortar y reducir este árbol, que ahora mismo va a ser el que está protegiendo a estos cuando están pequeños. Cuando estos crezcan, pues quitaremos el eucalipto de en medio y dejaremos que los granados y los árboles queden más fruta, sea más de interés, ¿no? Sí, mirad este eucalipto como está de grande. Este es enorme. ¿Cuánto es este eucalipto, Madani? Nuevo. Nueve años. Nueve años. ¿Y este? Este, dos años. Dos. ¡Guau! Son rápidos. Son rápidos. Son rápidos, más de dos años. Más, más rápidos. Están muy rápidos. Muy, muy rápidos. Y la olazía, como siete años. Siete años. Siete años. Sí. ¿Hay algún otro árbol, algún otro árbol, que se protesta la olazía, o ¿hace que se puede crecer antes, cuando no había nada? No. Es un árbol fuerte. Es un árbol fuerte. La olazía no tiene obligación de protegerlo, porque necesitan solar, y se protesta otra árbol. Sí. Sí. Sí, ahora va a protegerlo. Como esto, como Granada, no es un problema. Mira, Granada está llegando. Sí. 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 Pero aquí hay tantos árbol muy cerca, pero ¿qué vas a hacer cuando todos quieren crecerlo? Porque quieres hacer la primera vez como un árbol. Todo. Muy cerca, muy cerrado. Sí. Para que uno proteger otro. Y después de llegar muy grande, puedes cortar lo que no necesitas y lo que no funcione, lo que no funcione para crecer el vegetal, lo que necesitas en la olazía. En la olazía. Perfecto. ¿Qué crees que van a ser los primeros árbol que van a cortar? ¿Vale el eucaliptus? Sí, el eucaliptus, porque lo cortes y va a ser muy rápida de nuevo. ¿Vas crees que la acacia también o no? La acacia también, sí, la acacia también, y eso es muy agradable de árbol, para la construcción. ¿Tamarista también pensaba para árbol o para dejarlo ser? No, no, para árbol. Para árbol, sí. Y eso es muy agradable de árbol también. El tamarista no es posible para termites, no. No termites, como las palmas. Las palmeras se las comen las termitas. Sí, el eucaliptus, sí. También girasoles y otras plantas, que han sido las primeras que han ido añadiendo para ir desalinizando. La caña, también como explicaba Madani, va a bombear mucha agua, mucha sal, pero luego la va a soltar, no la va a retener. Entonces, va a ayudar mucho a la desalinización de este suelo. Lo vamos a dejar por ahora, que nos tenemos que ir ya al mercado, que nos están esperando. No, hang on. Aquí Madani está aplicando ya uno de los métodos que me gustaría como generalizarlo con el concepto de agroforestería análoga. Está aplicando desarrollo de la biomasa de caña, haciendo setos y asociándola a otras especies que están adaptadas a este entorno. Entonces la caña aquí, además de estar bombeando la sal, va a crear un microclima, va a cortar el viento, va a generar sombra y es una materia prima fundamental de crecimiento rápido para tanto regenerar y aportar materia orgánica al suelo como para construcción como materia prima. Entonces esta materia prima, muy densificada, puede crear microclimas que luego pues en verano y en momentos súper duros, mucho agradecimiento. Sobre todo para huertas, pero también para el poder pasear de un lado a otro a 50 grados de temperatura. Cogemos una caña, la enterramos, así horizontal y por cada nudo pueden salir 10-20 cañas. Aquí vemos que posiblemente por el agua o el motivo que fuera, pues estas en calibre fino, pero también son muy útiles para cañizos u otro método de construcción como son los arcos de caña. Atas aquí un puñado de caña y luego otro puñado de caña. Sale un arco y de este arco puedes volver a ir tejiendo más material y puedes ir haciendo construcciones vivas en este microclima que se va... y luego este espacio que se despeja va a ser sustituido por los nuevos brotes. Y de nuevo va sumando materia y va haciendo una cubierta vegetal que es un techo vegetal increíblemente bonito y fresco. La segunda cosa que quería compartir en este microecosistema es la asociación con este árbol, como comentaba antes, que decíamos que sacaban las vigas aquí tradicionalmente, que es el taray, tamarix. No sé si en este caso es africana, me parece que sí, de la cual, aparte de muchos usos terapéuticos como es el cortar la diarrea, que aquí en este lugar hay gente súper interesante, es la mineralización. ¿Por qué? Porque es otra de las especies que bombean muchísima sal, entonces están depurando el suelo, aportando sal. Sí es verdad que esta hoja al caer el suelo vuelve la sal, pero esta hoja se puede usar, esta hoja se puede compostar. Esta hoja es mineralizadora, tiene todas estas sales en infusión, buenas para adentro. ¿Qué quería compartir con esta especie? Que es pionera, que se planta de esqueje, entonces en estos mismos canales, en agroforestería, que es la técnica que quiero compartir aquí, pueden estar a dos palmos, puede haber un cañaveral y puede haber a cada dos palmos un esqueje de estos. Esqueje de estos, esqueje de frutales. Entonces en agroforestería hay una especie que aporta biomasa, y en este caso las palmeras evidentemente, pero esta es otra de las especies que van a aportar biomasa, para triturar e incluir en el lugar. La corta vuelve a salir y se esqueja y se hace todo un vallado, a la misma vez de crear un vallado, va haciendo un vivero in situ y va enraizando y haciendo un seto. Sería como el objetivo del uso de la agroforestería de forma de eso, de seto con multiusos. No hay entrada ni salida. No hay salida ni nada. O sea, me la acaba de mandar. ¿Pero de dónde? No, en Marruecos se ha cerrado totalmente la frontera. 25 países cerró. Me pasó la chica de que está en Casa Blanca ahora. Sí, un comunicado. Qué guay. Marruecos suspende hasta nueva orden todos los vuelos que llegan o salen de su territorio. Entradas y salidas. Y por tierra no dice nada. Decide suspender. No, así que me lo digo, vais a cerrar ahora. Hasta nueva orden todos los vuelos internacionales, los pasajeros provenientes y con destinación a su territorio. Y es una comunicación del reino de Marruecos. Ya no sale, sale nadie. Sí, está llorando. La gente reclama, no son pacientes marroquíes, ¿sabes? Estaba todo en árabe, no entendía, pero... Y que vamos a dejar ahora por la tarde otra vez. A mí me preocupaba a ver las veninas que están... ¿Le habrá dado tiempo a llegar a Ceuta? Sí, no. ¿Vos se vivió a las veninas, no? Incertidumbre total. Ya, mucho trabajo. Sí, mas tú tú, vas a ir bien. Ah, vas a ir bien. Ah, cosas de tiempo... Es cuestión de tiempo, están allí, están los cuatro juntos. Cuatro o cinco, que está a cura. Ellos estaban despertando a cura porque cambiaron todos los planes. Y vino el ataque, se los cojeron. Pero muy duro, ¿eh? Fue, fue, fue duro. Entonces quedé aquí, por aquí, con las niñas, estaba bien bailando. Ahí cuando vi a ellas pasando con la maleta, yo digo, pero porque, claro, íbamos allá a las seis de la mañana. Ahí vino y por ellas, de cambiar todos los planes. Los planes cambian de un minuto al otro, ¿eh? Así, cerra una cosa, abre otra y el marido de la otra gestionando todo. Igual los vuelos, ellos ya habían comprado los vuelos en el primer día, el vuelo de sábado. El vuelo de sábado era a las 10. Mi marido intentó comprar, ya no conseguió. Ya no conseguía, ya está, conseguía comprar de Marrakech. Me lo dijo, va para Marrakech. Fale, ni que la vaca te usa. Yo no salgo de aquí para ir a Marrakech sola para encontrar cosas. Es que no. Ahora no. Es que no. No, es que... Fale, ahí fue cuando yo dije a él, oídete, no me busca vuelo ni nada, vamos esperar lo que va a pasar. No es coherente. Es más coherente. Como si yo acabé de escuchar a Lucas hablando a alguien. Mira, estamos en una burbuja, y es verdad. A pesar de que tenemos que... La enfermera está hablando conmigo allí. Que tenemos que tener cuidado también, porque no sabemos. Y ellos vinieron de Barcelona ahora. Sí, sí. Entonces, vámonos. Calma. Y no, pero ella me explicó bastante cosas. Yo soy un grupo de risco. Porque la medicina que tomo yo, pero yo ya tengo dos semanas que no la tomo. No, no, no. Yo tengo dos semanas que no la tomo, para no bajar el sistema inmunológico. Me hizo autohemioterapia, saqué la sangre de aquí y de aquí. Tengo el sistema inmunológico atopic, una semana. Y ya no tengo a mi marido aquí para hacerlo otra vez. Con la seringa ni nada, porque tú no te esperas, ¿no? Pero con mis aceites esenciales y mis cosas y tal. Entonces, mejor para mí es quedar aquí, porque si yo voy para allá. Por más que aquí tenga alguien afectado, puede ocurrir, ¿no? Sí, sí, pero... Pero si voy yo para allá... O sea, las medidas nos las hemos pasado... Por lo cojones. O sea, los que hemos llegado aquí, o sea, no hemos cumplido ninguna de las medidas... No, no, no. En ningún momento. No, 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 eso me lo tengo ella. Pero vamos, aquí yo creo que ha sido en plan de... Es como si fuéramos una familia. O sea, en tu casa... Sí, igual. No te vas a separar de tus hijos y de tus padres y tal. A no ser que ya se noten unos síntomas. O sea, aquí ya hemos contado como que somos una gran familia y que contamos con esta situación. Aquí no tenemos tratamiento tan fácil como ahora. Claro, ese era el miedo de Alessandro. El miedo de José era este. Claro. Si allí tampoco lo vamos a tener, si se vola... No, yo sé, pero... Pero, ¿sabes lo que me lo dijo él? Que el miedo mayor es que no tenemos leitos para la gente. Él me explicó, de 1.005, de 1.005 queda en estado grave. Tres morren y dos quedan. Esa era la preocupación de Alessandro, que se sentía en Marruecos vulnerable por el sistema de salud. Por si realmente pasara algo, se sentía aquí bastante desprotegido. Y obviamente, tú imagínate, si se está colapsando el sistema sanitario de un país como España, ¿cómo puede ser en otros países? No, no, pero es que de aquí no se fútbol. No, 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 o sea, es la harina de maíz que está triturada. Y, o sea, triturada, tamizada con el tamiz ese. Y hacen los granitos así. Y lo hierven un par de veces y mezclan con agua y con aceite y tal. Pero tiene un currazo, tío. Habría que verte a ti ahí haciendo cuscú. Te pone a comer arena antes de comer cuscús. Como si estuviera viviendo una novela, tío. Me recuerda mucho a los libros de Saramago. A sus libros como que generan una situación surrealista, la que al final puede acabar incluida a toda la sociedad. Y entre el ensayo sobre la ceguera, el ensayo sobre la lucidez y un par más, como, no sé, me siento como dentro de eso. Y luego hay otro libro que se llama La peste, el de Albert Camus, que es tal cual. O sea, narrando paso por paso, tal. No sé, yo estoy leyendo ahí la prensa como expectante, pero como viviendo una película de ficción. Y ahora nos han enseñado un vídeo que hemos flipado. Que resulta que meses antes se reunieron en el foro de Davos y hicieron un simulacro de una posible infección de un virus por el coronavirus. O sea, es que era una posible pandemia por el propio virus. Y había reunida, pues, más de 20 dirigentes mundiales, entre los que estaban representantes de farmacéuticas, de gobierno, de Estados Unidos a Francia. Y lo que decía este doctor, que, vamos, que yo he visto un vídeo, no lo he contrastado ni nada, habrá que investigarlo en plan bien, pues hablaba de que podría haber estado planeado y que se hubiera incluso creado en un laboratorio del sitio este de Wuhan, o como se diga, de China, y que se les haya ido las manos o que haya sido a propósito. Y, vamos, con la guerra esta que se tiene entre China y Estados Unidos, pues a saber. Pero, bueno, por lo pronto deja que pensar. Deja que pensar bastante todo el panorama musical. Expectante estamos. Pero, bueno, la verdad es que es una oportunidad. Como todas las crisis, son oportunidades para replantearse el modo de vida que tenemos y la globalización que tenemos es tan buena, tan eficiente, que para algunas cosas sí que es muy buena, y para otras no mucho. Y la verdad es que yo creo que somos de los pocos afortunados de pasar esta situación en un sitio como este, entre que te encuentras a la gente con un corazón enorme, con una mente abierta brutal, y la gusto, la verdad, estar aquí. Vamos, viendo a la gente que está en su casa, viendo las pelis que se va a ver, digo, te lo dejo, te lo dejo. Me quedo por aquí. Así que nada, a vivir la experiencia. Y si luego el uno o el otro quiere dejar un poco una tarea, estaremos más flexibles frente a las tareas. Comer, vámonos para comer. Comer, todos la gente comer, no, cuscus, toda la verdura y la carne. Cuscus nomad, toda la fuego. Inshallah, buka.